Muy buenos días, mi nombre es Luis Fernando Macualo, soy instructor de la Corporación Educativa Indoamericana y hoy vamos a traerles a ustedes un 360 a la aeronave DC-9. Esta aeronave es una aeronave de mediano y corto alcance, tiene un techo máximo operacional de 35.000 pies, una velocidad de 9603 kilómetros por hora y un peso bruto máximo de operación de despegue de 43 toneladas. Entonces vamos a empezar a ver los receptáculos aquí dentro de la aeronave. Todos los receptáculos son lisos para evitar la resistencia al avance, suprima aquí, acá, se abre el receptáculo y aquí tenemos el primer receptáculo que es el del GPU, GPU quiere decir Ground Power Unit o Unidad de Potencia de Tierra. Entonces esta aeronave tiene dos tipos de energía, una corriente directa y una corriente alterna. La corriente alterna es de 115 voltios DC y la corriente directa es de 28 voltios DC. Ahora bien, cuando necesitamos energía dentro de la aeronave, tenemos esta especie de enchufe que le da la energía a la aeronave, la corriente eléctrica que suministra la energía del área acondicionada para que no esté encendido directamente el APU durante todas las operaciones de vuelo en tierra. Ahora, seguimos por aquí. Síganme, por favor. Aquí encontramos el tren de nariz. El tren de nariz tiene los siguientes elementos. Tiene dos llantas dobles, que están compuestas de un deflector de agua que evacúa el agua hacia los lados en caso de que haya lluvia sobre el terreno. Tenemos un amortiguador hidráulico, tenemos unas luces de taxeo, una tijera antitorsional, una pinza de desblocaje, unos amortiguadores hidráulicos que se llaman Steri, y unas compuertas seguidoras. Entonces, aquí vemos estas llantas que están infladas de nitrógeno. Tienen unas guías que denotan el desgaste del neumático y cuando se tiene que cambiar. Entonces, cuando el avión va a despegar, esta llanta sube, las compuertas seguidoras la siguen y las llantas vienen a detenerse en estas escobillas que están en este lado. Si no se quita esta cinca de bloqueado, esta cíntica, la aeronave jamás podrá subir el tren de nariz. Otra cosa que le debo decir acá, que este es el sistema de Steri, que es lo que le da la dirección a la aeronave en tierra, izquierda y derecha. Tiene movimiento de 164 grados, 82 a la izquierda, 82 a la derecha y 17 que se mueven con los pedales. Lo que estamos levantando en este momento es el domo. Aquí vemos el radar meteorológico que tiene unos motores que le dan la rotación al radar meteorológico que puede ser calibrado en 50, 100 y 150 millas náuticas. Este radar meteorológico le da la información al piloto para saber si puede entrar la aeronave en los sistemas de baja presión. Está en una nomenclatura en tres colores que son verde, amarillo y rojo. En la parte de abajo encontramos el GARIS-LOB que hace parte del sistema de instrumentos para aterrizar, sistema de aterrizaje por instrumentos. Esta antenita nos da básicamente cómo es que entra la aeronave a una pista. Ni que entra muy largo, ni que entra muy corto, sino que entra directamente en el umbral de la pista. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos el receptáculo de agua potable donde se llena el agua hacia el galley. Hay una apertura de entrada y una apertura de salida. Este receptáculo sirve para ver la cantidad de agua que está adentro del avión y mantiene una temperatura óptima para que no se vaya a congelar a altas alturas. Síganme por aquí. Aquí podemos ver la bandera mercante de la aeronave. Todas las aeronaves tienen una bandera mercante que identifican básicamente a qué nacionalidad pertenece el avión. Aquí llegamos a la bodega delantera de la aeronave. Como ustedes pueden observar, se encuentra el sistema de estructural semi-monocasco donde está conformado por mamparos, friostras y vigas principales. Generalmente las bodegas de los aviones delanteras son presurizadas y tienen sistemas de detección de incendios para que no haya ningún incendio acá y sea detectado. Aquí tenemos una luz de aterrizaje. Recuerden que la parte inferior del plano recibe el nombre de Intra 2, la parte de frente del plano recibe el nombre de borde de ataque y la parte de arriba del plano recibe el nombre de Extra 2. ¿Qué elemento se encuentra en el Intra 2? Bueno, aquí encontramos el tren principal. Entonces, ¿cuál es la función del tren principal? Su función básica es absorber la energía cinética de las aeronaves cuando las llantas tienen el touchdown en el aterrizaje. Entonces, en este sistema tenemos que está funcionando con un sistema hidráulico que hace retraer la llanta del avión hacia su nadimiento y las compuertas siguen para guardar el tren de aterrizaje. Tenemos un sistema de frenos de la aeronave y se dice que ese sistema está en un rango de calentamiento de frenos entre 215 y 400 grados. Cuando los frenos están por encima entre 215 y 315 grados se dice que están calentados los frenos. Cuando están por encima de 315 grados se dice que los frenos están recalentados y tienen que esperar a que se enfríen para poder básicamente suministrarles nuevamente combustible de la aeronave. Lo que ustedes ven acá son los flaps son los aletas que son del sistema secundario de la aeronave las flaps sirven para bajar la velocidad y que el avión no se vaya a desplomar cuando vaya a aterrizar o cuando vaya a desplomar también funcionan con un sistema hidráulico en la parte de atrás se pueden ver los actuales hidráulicos en este momento como el avión no tiene en este momento presión hidráulica obviamente están en su máxima deflexión es decir, más o menos en 60 grados de proyección. Seguimos por aquí en la parte de la entrada 2 aquí encontramos 3 manómetros de cantidad de combustible este avión tiene un tanque en el plano izquierdo en la sección central y en el plano derecho y cada uno de ellos nos dice qué cantidad de combustible tiene en esta parte tenemos la boca de llenado de combustible de la aeronave funciona con 50 libras por pulgada cuadrada o sea que funciona bajo presión de combustible dentro de la aeronave en la parte de aquí en este sistema que está acá encontramos una regleta o una veleta entonces ¿cuál es la función de la veleta o regleta? entonces funciona bajo el sistema de vasos capilares y nos da la cantidad de combustible que tiene en ese momento el tanque en mención entonces nos dice cuánto combustible tiene este tanque entonces lo volvemos a introducir le damos la vuelta y lo aseguramos lo mismo con estos broches los sacamos y lo aseguramos los sacamos y lo aseguramos ok seguimos por aquí aquí podemos ver el motor número 2 recuerden muchachos que los motores se le da el número de acuerdo a la posición donde se encuentra el piloto el copiloto es el número 2 y el del piloto es el número 1 este es un motor JT8 de flujo axial es un motor que por su ubicación sería propulsor y está unido al fuselaje a través de una riostra que se llama pylon en la parte posterior está el cono de escape de la aeronave tenemos una cola tipo T que tiene un estabilizador vertical de cual se une el roder y un estabilizador horizontal del cual se desprende el timón de profundidad que son superficies de control primarias recuerden que el roder se mueve con los pedales y el timón de profundidad se mueve con la columna de control o la columna de mando sigamos por aquí aquí encontramos una riostra externa que evita que el avión por el peso se vaya hacia atrás en este lugar encontramos el panel de servicio del baño este panel sirve para evacuar las excretas de los dos baños que se encuentran en el interior del avión y antes los baños funcionaban con un sistema de líquido que se llamaba Anotec o Racazan que era un líquido azul el cual se desprendía de un depósito iba al baño y disolvía todo lo que contenía el baño sin embargo este sistema fue eliminado por el peso que tenía que llevar grandes cantidades de galones de Racazan y no era muy económico para los aviones después se incluyó un sistema de vacío en el cual por succión se mandan los desechos a un depósito que está en forma de teflón para que no se le pegue ningún residuo cerramos esto esto ok en esta parte encontramos una válvula de cabina de aire o un flujo de aire esta es una válvula que sirve para la presurización de la aeronave generalmente las aeronaves se presurizan para mantener la temperatura y el oxígeno óptimo dentro de la cabina están dan una presión óptima de 7.77 psi cuando sube esa presión a 8.25 psi estas válvulas se abren y mantienen la presión interna del avión en una forma óptima la presurización que se utiliza del avión viene del aire sangrado de estos motores de la etapa número 13 del compresor de alta y la etapa octava del compresor de baja entonces va el aire desangrado y empieza a inflar el avión como si fuera un globo ahora seguimos por este lado y vamos a la cabina de pilotos aquí encontramos el otro flap y por aquí vamos a encontrar las partes de la superficie de control primaria que se llaman los alerones entonces aquí tenemos un alerón los alerones son superficies de control primarias que son asimétricas ¿qué quiere decir asimétricas? mientras que un alerón sube en un plano el otro baja y dentro de los alerones tenemos las aletas compensadoras que también nos sirve para compensar el movimiento en el eje longitudinal del aeronaje entonces hasta ahí acabamos el 360 ahora vamos a subir a la aeronave a ver cuáles son los mecanismos que mueven los controles primarios y secundarios de la aeronave bueno muchachos yo sé que cuando ustedes estuvieron acá estuvimos de una forma muy apresurada muy rápida y quiero hacerles un repaso de los elementos que hay aquí en la cabina de piloto ya saben que el que está en la posición izquierda es el piloto y en la posición derecha es el copiloto entonces empecemos aquí tenemos la columna de mando y los cuernos los cuernos de la aeronave mueven los alerones izquierda y derecho ya sabemos alerones superficies de control primaria que son asimétricos cuando uno sube el otro bajo ahora bien vamos a hablar sobre el timón de profundidad subo la nariz y bajo la nariz del avión es decir ese procedimiento se hace hacia arriba va en 30 grados y hacia abajo en 20 grados otra superficie de control primaria sería el roder o el timón de dirección que se mueve con los pedales izquierdo y derecho izquierdo y derecho cuando está en tierra los pedales se operan juntos para frenar la aeronave con el tren de aterrizaje a la vez bueno ahora hablemos de las superficies de control secundarias tenemos primero que todo los flaps aquí vemos los flaps tenemos los gradientes de flaps aquí están 10 grados 20 grados 30 grados 40 grados y fruit flaps entonces cuando estamos en una aproximación llevamos los gradientes de flaps hasta donde lo necesitemos si queremos hacer una aproximación tendremos fruit flaps para tener una mayor sustentación en aeronave ok otra superficie de control secundaria serían los spoilers recuerden que los spoilers son los frenos aerodinámicos de la aeronave entonces voy a frenar la aeronave con los spoilers cojo esto lo subo y lo echo hacia atrás en ese momento la aeronave está operando sus spoilers o sus frenos aerodinámicos para detenerse listo este avión no tiene spoiler por eso no lo vamos a explicar bueno ahora vamos a explicar básicamente que tiene esta cabina tenemos un sistema de steady que es el que mueve la rueda de nariz en el avión cuando está por las calles de rodaje tenemos unos instrumentos del piloto unos instrumentos centrales compartidos del piloto y copiloto que básicamente son de la operación de los motores y los instrumentos del copiloto en esta parte tenemos el radar meteorológico de la aeronave un pedestal de mando esta es la operación de la aceleración del motor número uno y esta es el motor número dos ¿cómo se operan? se tienen que operar cuando despegue en la aceleración ambos al tiempo potencian el número uno y el número dos y hacemos la aceleración para despegar ahora bien en este cuadrante de aceleración hay unas palancas que se operan de esta forma se levantan y estamos operando los reversibles de los motores los reversibles son básicamente la inversión del flujo del aire de los motores para ayudar a frenar la aeronave bueno en esta parte que instrumentos importantes tenemos tenemos un ADF tenemos una brújula un indicador de velocidad vertical y un anemómetro en esta parte tenemos los manómetros de cantidad de combustible tenemos los indicadores de presión de aceite en esta parte tenemos los famosos cortafuegos para el motor uno y para el motor dos cuando se reporta un incendio en el motor se coge esta palanca se jala se gira y una botella de CO2 apaga el motor el fuego que hay en el motor en la parte del copiloto tenemos la palanca para subir y bajar de tren de aterrizaje el sistema de marcación del ILS para los marcadores azul es el marcador exterior ámbar es el marcador intermedio que nos da la aproximación frustrada a la aeronave o la altitud de decisión si el piloto puede aterrizar o no puede aterrizar en la pista y el blanco es para el marcador interior tenemos en esta parte las luces luz izquierda luz derecha luz de nariz luces de anticolisión y posicionamiento recuerden que las luces de navegación son tres izquierda roja derecha verde y blanca en la parte posterior aquí en esta parte tenemos un panel anunciador que básicamente es un panel que funciona con luces y está dividido en eléctricos protección motor precaución misceláneos hidráulicos y puertas cuando algo no está funcionando bien nos prende una lucecita en precaución tenemos un panel superior un panel anterior de circuit breaker y un panel posterior de circuit breaker bueno tenemos en esta parte una soga de escape en caso de emergencia para que el piloto abra la compuerta y se pueda evacuar por ese lado unos deflectores de luz que nos sirve para taparnos del sol y en esta parte en la parte izquierda del piloto hay una compuerta que se llama la baja 42 que le da acceso a la aviónica de la aeronave detrás del pedestal de mando se encuentran las comunicaciones y la navegación recuerden muchachos que toda comunicación y toda navegación en el avión tiene que ser redundante por eso tenemos aquí navegación 1 navegación 2 comunicaciones 1 comunicaciones 2 este es un sistema análogo con la rodita de abajo movemos las centenas y con la rodita de arriba movemos las decenas entonces si nosotros queremos coger por ejemplo el borde de Bogotá colocamos 113.90 y ahí localizamos el borde de Bogotá pero si queremos hablar a una torre de control tenemos que recurrir a comunicaciones entonces supongamos que queremos hablar con la torre de control del dorado y ubicamos la frecuencia 118.10 o 118.25 según sea la pista asignada aquí tenemos los trim para el timón de profundidad y los trim para el timón de dirección bueno muchachos eso ha sido todo por hoy espero que este rapazo les haya servido es un poco más despacio de lo que vimos aquí en el avión físicamente y cualquier duda que tengan por favor llevar sus inquietudes a clase muchas gracias bendiciones que estén muy bien